Playmobil Animation presenta Playmobil en el lejano oeste Toma uno El sheriff Estaba cabalgando en el desierto Cuando se encuentra con un forastero Hola forastero ¿Cómo te llamas? Yo soy el sheriff Y tú Soy Aspenfen Hola Aspenfen ¿Cómo estás? Bien Ahí Tengo mucha sed Y quiero descansar Bueno, vámonos ¿A dónde vamos? Al salón Al salón del sheriff Eso Bien El pueblo se llamaba El pueblo del lejano oeste Pará, pará, pará En el pueblo había un banco Y en el banco vivía La cárcel No, el banco ¿Quién vive? El banquero Ahí está Que tiene su oficina Y acá guarda el dinero ¿Sí? Ahí se ve Sí Y también Ahí Está la casa del sheriff Que casa Que casa villanos Que casa villanos Que atrapa a los villanos Mira del costado Y miramos del costado Todo hay que hacerlo de nuevo Pero vamos a platicar ¿Sí? En la casa del sheriff Está La cárcel ¿Sí? Que ahora está vacía Porque no hay ningún villano Está la oficina del sheriff Que el sheriff vive muy tranquilo Porque el pueblo es Muy tranquilo Cuando llegó Ahí Ahí está Bueno, apoyalo Ahí está Ahí está Y en ese momento Llegaron El sheriff ¿Y cómo se llamaba? Y hasta el face Y hasta el face Se bajaron de sus caballos Despacito, despacito Llevaron los caballos A tomar agua Ahí está Los ataron acá A los palenques Para que tomen No, adentro de la casa No entran los caballos Ahí 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 quedaron Ahí Los ataron Para que descansen Y ellos Y el sheriff Le invitó A su amigo Diciéndole Esta es mi casa ¿Te gusta? ¿Te gusta? Siéntate que te traigo Algo de tomar Y se sentaron Cómodamente A descansar Mientras El comisario Y su nuevo amigo Descansaban Tomando un rico vaso De leche fría Por otro lado Del pueblo Apareció Un personaje Muy extraño Que se metió En el banco Se paró Frente al banquero Y le dijo Esto es un asalto Entrégame Todo el dinero Ayuda Ayuda Los amigos Escucharon Que alguien Pedía ayuda Y corrieron A ayudar Al banquero Y se encontraron Con que El villano Escapaba Escapaba Con todo el dinero Y entonces Lo corrieron Lo atraparon Y lo llevaron Alá Lo mataron Y cuando Y cuando lo mataron Que apareció No, no, no No se ve Hijo Apareció El fantasma Y los Vaqueros Atacaron Al fantasma Lo pusieron En la prisión Lo pusieron En la prisión Y estuvieron Muy felices Y ahora Siguieron Descansando Y colorín Colorado La historia De Playmobil Ha terminado Playmobil En el lejano oeste Cléditos Directores Alfonso y mamá Actores Sujetos Lionistas Alfonso y mamá Cámara Mamá Efectos No sé Voces Mamá y Alfonso Escenografía Alfonso y mamá Edición Alfonso Alimentos Mamá Fin Agradecimientos Por todos